Por lo que acabo un gusto de hoy, buenas noches a todos. Primeramente agradecer y felicitar a la organización de este acto y a mis compañeros y compañeras de Bilbao y de todo el mundo. El gusto de estos versos, de esos tres problemas que voy a leer, lo estudié hace un tiempo y lo he considerado de los más oportunos, valido de todo lo que acontece en Juárez y en tantas y tantas otras Juárez del mundo. Se llaman Miserias Contemporáneas. Vayan estos versos por los miles de mujeres asesinadas y violadas en Ciudad Juárez, fruto de la barbarie y de la situación. Me encojo. Me arrugo como la piel de una manzana vieja. Me estrello contra todo. Hay tanto por cambiar y tan poco tiempo. Es todo un caos que reina y se impone. La maldad no está solo en las guerras lejanas de imperios obsteros. La perversión de las almas duerme contigo y comparte tu almohada. La que envidia con veneno a nuestro prójimo. La de los ojos enfrentados. La de relleta de barrio con arma blanca. La de la flor. De otra flor vilmente tronchada. Me encojo. Me estrello contra todo. Y me digo si acaso es el hombre solo un lobo ruin y salvaje. Desde el mismo minuto en que nace. O si aún es posible salvarse. Duele. Como herida legosa de arma blanca. O al disparo cobarde por la espalda. Como el romper de las carnes cuando las haja gastar. Como el libre arrincolado en el recreo. Como el maltrato con saña. Hoy dejo de creer en el hombre. Limito este cargo impuesto por nacimiento. Renuncio a mi ser. Reniego del oro, del petróleo, del gas. Del dólar ensangrentado. Reniego del poder. Del ego, de la avaricia. Si sólo traen consumo vidas cercenadas. Balas que vuelan impunes de lado a lado. Callejones donde la vida no vale plata. Dignidad de una dama arrancada de cuajo. Hoy dejo de creer en el hombre. Reniego, renuncio a mi ser. Hoy me duele ser consciente. Duele llenar los pulmones. Duele ser. Hoy me duele ser persona. Existir en estos tiempos. No ver llamo descendida al final del camino. Saber que todo, quizás, está perdido.